Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer un hardresen, un borrado de fábrica para eliminar el patrón o la contraseña o si tienen virus, antes que nada saquen lo que es el cheat y saquen lo que es la memoria Vamos a formatear este Moto E6 Plus, la variante Plus, igual sirve para la Play, la variante Moto E6 Play Y como ven tiene lo que es un patrón, el cual lo vamos a quitar en unos segundos Primero antes que nada, obviamente pues no nos sabemos el patrón Como les comenté, ya una vez el cheat y lo que es la memoria afuera, vamos a apagar el dispositivo Vamos a apagarlo y vamos a esperar a que vibre, vamos a esperar unos segunditos Y ya una vez que haya vibrado el dispositivo, vamos a presionar lo que es el botón volumen abajo y botón power al mismo tiempo Hasta que nos aparezca un menú, ahorita les voy a mostrar que menú es, volumen abajo y botón power al mismo tiempo Vamos a presionarlos durante unos segundos y ahí está Es este menú y vamos a seleccionar la opción de recovery con el volumen hacia abajo Vamos a movernos Ahí está, recovery mode y vamos a seleccionar con el botón de power Vamos a seleccionarlo, de hecho aquí nos marca Que se mueve con volumen abajo y volumen arriba y dice seleccionar con power Ya una vez que hayamos hecho eso, vamos a esperar a que nos cargue lo que es el menú Ahí está Y bueno, aquí igualmente nos podemos mover con el volumen hacia abajo Y vamos a seleccionar con el botón power en WPKH Nos ponemos ahí, seleccionamos power Le damos donde dice yes Y ahora donde dice factory reset Vamos a seleccionar esta opción power Le damos en yes Y vamos a esperar unos segundos Para que termine lo que es el proceso Les recomiendo que tengan una pila arriba de 50 amigos Para que no tengan problemas Al momento de que se esté formateando el dispositivo Ya que se tarda unos minutos Tarda de 3 a 5 minutos Depende de todo el desmadre que tengan en el teléfono Como ven aquí se está tardando un poco Porque se está limpiando todo el dispositivo Ahí está Y presionamos lo que es power una vez más Para que se reinicie el dispositivo Y comience el proceso Si tienen algún problemilla de que se quede colgado O alguna cosa amigos Pues ya sería costo decirle lo que es software Ya que hay personas que me comentan que se les queda pegado en el logo Los teléfonos Pero es porque muchas veces ya tienen problemas de software Algunos si reaccionan, otros no Ya tendrían que usar la computadora para sacarlos de ahí Pero aquí no se desesperen Como les comenté va a tardar más o menos de 3 a 5 minutos En encender y ya está totalmente desbloqueado Igual si no se sabe en la cuenta de Google En el canal hay video de como quitarla Obviamente yo voy a pausar el video para no hacerlo tan largo Para no hacerlo tan largo el procedimiento Vamos a esperar unos segundos más Y ya nada más iniciando el dispositivo Ya estaría totalmente funcional amigos No olviden suscribirse, comentar, dejar su like Y los estaré viendo en el próximo video Adiós